Y ahora siéntate allí de frente a mí, escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quiero decírtelo, tratar de convivir, inútil resultó, todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar, ni para vivir. Tu trampa me atrapó y yo también caí. Que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre diablo, qué pena me das. Cuando en el cuarto le pidas siempre más. Nada te costará, se lo concederás. Como sabes fingir, se te acomoda. Yo te coloco bien, no sufro más por ti. Y si vuelves a mí, te lo demostraré. Porque esta bella ser, no se te olvida más. Y ahora desnúdate, sabes hacerlo bien. Pero ilusiones no, que ya no caigo más. Y te arrepentirás. Y te arrepentirás. Ve ya sin armar. Y te arrepentirás. Ve ya sin armar. Na, 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 na.